Vale, a ver. Vamos a ver qué tal esta. A ver si no se vuelve mid, eh. Cuidado con los chivis. Tour de infierno. Es verdad. Hostia, son chivis. ¡Eh! Lo del cosplayers… Hemos fallado lo del cosplayers, tío. ¿Por qué está en japonés? Porque está en alemán. ¿En alemán? ¿Qué coño decís? Se me ha puesto el alemán. ¿Y yo estoy en japonés? Cambiaron su título. Mierda. ¿Lo gasto? ¿Se ha puesto un alemán? Te había puesto el live incorrecto. Momento Bet-G. Señor Z. Por dos. ¿Estáis hablando? Me has cambiado. ¿Me estoy diciendo algo? No estoy escuchando, eh. No, no estamos diciendo nada. Estamos escuchando ahora a la Bambu, coño. Pero no dice nada de hacer algo, gente. Me han encambiado… … sus títulos. Parece que sí va a ser ahora… Así. Ahora, ahora, ahora. Bueno, empezamos mal el stream. No, mentira. Sí, sí, esto… A ver, ¿es el nuevo Buberto o qué? Buberto tiene bastante más… Sí, sí, esto da algo asco. Buberto, ¿eh? Mi cosplayer. Uy, uy, eso va a ser… … stream estilo Star Rail, ¿eh? No, ya me maté. Es que es peor que estilo Star Rail, porque este arte no me gusta nada a mí. Mira, me ha quitado esto. Me ha quitado… ¿Eh? ¿Qué saco parece que estás susurrando, tío? ¿Qué saco parece que estás susurrando, tío? ¿Cómo que estás susurrando? ¡Yo estoy hablando normal! Vale, vale, es que… … le voy a poner volumen. Bueno, supongo que eso es por eso que eres la más badass biker… Oye, podemos decir que esto empieza mal, ¿no? Sí, podemos decir que esto empieza mal, pero no vamos a hacer que decaiga el hype. Yo sigo teniendo la esperanza que… Pero un par de pesimistas. Pero en Chibi, ¿no? Sí. En Chibi. ¿Vos tenías cinco años de Burmese? Están en inglés, ¿a qué quieres? Tienen que fingir que tienen cinco años. Thanks for showing up on time, you two. Now, without further ado, let's get started. ¿Entendrás el directo de alguno de nosotros abierto? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cuál es el trailer? Trailer, trailer. Trailer, trailer. Va a parar un poco, obviamente. ¿Por la moto? ¡No! ¡No! Que sí es real. No me lo creo. ¡Ojo! ¿Vela aquí? ¿Qué hace la vela aquí? ¿Qué hace la vela aquí? Pues es la historia, ¿no? No más que sea. ¡César! César, hazme tuyo. Cuidado, eh. A mí me gusta el diseño de la caésar bastante más, eh. No me gusta más. No me gusta más. Estoy preocupantísimo. Lo imagínate. Está hot, eh. El gifé es la osca. El gifé es el gifé. ¿Qué? ¿No? Ni, 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 ni! Igual no mola el salto este ¡Uf! ¡Of! ¿Y eso? Y ¿este? Qué es eso Es otro grupo rival ¿� lo harás pitado? ¡Hostia, la moto! No es el... Si, mira bien, soy mal El Hailrider este del Woodrowing Way. ¡No! No lo puedo creer. ¡Muere gente! ¡Eh! ¿En un anguetán? Qué guapo este, madre mía. Eso te da pinta de él por semana, el nuevo ese. Y ahora Betze, ¿vale? Podemos descansar ahora. Se ha quedado mohadas. Lo meto bien, ¿no, el trailer? Oye. Está guapo el trailer este. Solo que yo he visto al puto Big Daddy allí, ¿eh? ¿Has visto al Big Daddy? He visto al Big Daddy allí. No, no se lo rompo tanto. Es que iba en una moto. Es una de las más de tres motos, sí. La periferia. Esta es la zona de los pobres, ¿no?, de Nueva Eridu. Nueva Eridu es clasista y periferia es… La zona es bastante representativa de lo que debería ser, pero yo no soy fan de los desiertos, pero está bien. Muy western. Y estos son mapas de combate, ¿no? Es un nuevo tipo de mapa de combate. Pero esto tiene pinta de ser mapas de combate, todo esto. Los chicos salieron aquí para empezar fresco, escapar de las recuerdos de viejas y, por supuesto, algunos solo quieren esconderse de los pubes. No es como en la ciudad. El gran rato de Outerring tiene gente que se despegó, y las subjetas se despegó, así que es lo que es para los ganges de bikeros que obtengan las subjetas de los locales. Los ganges de bikeros son muy fuertes en el Outerring. ¡Oh! ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro! Es bueno, el otro, en verdad. Es ese. Ah, es ese. Sí, ¿quién es? Mira, César. Gua, qué horrible decisión poner este Bangu, ¿eh? Es tan poco… O sea, no escucho nada de bikeros directamente. ¿Cojonas? ¿Es peor que Paimon, podemos decir? Sí. No te han visto el potato. Te lo juro. Después de todo, no todos pueden manejar el trabajo de transporte a través de los colores de alta riesgo. ¿Queréis encontrar 40 minutos desde Lightstream? Tiene pinta, ¿eh? Tiene totalmente la pinta, ¿eh? Oh, ¿dónde está el gran padre? ¡Ojo! O sea, Lighter confirmadísimo, ¿no? Que va a salir en la siguiente versión, ¿o no? Sí. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Me jodos! ¡Ojo, ojo, ojo! Mario Kart. Hostia, me voy a poner multiplayer de esto. Multiplayer de esto. Sí, sí, sí. Qué guapo, ¿no es esto? No sé qué será. Esto es literalmente una copia del Watering Wave, ¿eh? Sin más, ¿eh? Pero es una copia. Sí. Yo voy a tener que ver si me entro los juegos de moto. A ver, gente. ¿Qué entro los juegos de moto? Es una copia del Final Fantasy VII. No sé si me entro los juegos de moto. No sé si me entro los juegos de moto. No sé si me entro. No sé si me entro los juegos de moto. Saco, ¿es más Aburnis? Guau. ¿Qué tipo de bebés de moto? ¿M6, Aburnis? No sé si. O sea, no hay dinero más. Es más famosa durante el Outer Ring. ... Era evidente que una facción de motoristas algo de motos tiene que ver, ¿no? Que hace falta el camión. Tienes play con camiones. Era necesario copiarse el Watering Wave, ¿no? Sí. Toma a tener animaciones. Esto, ¿eh? Y Lucy… Era lógico, ¿no? ¡Los dos OP! She's always so competitive with Caesar, for some reasons. Qué guapo, Lore, de estos personajes. Eso va a estar guapo. De hecho, yo me estoy buildando a Lucy, ¿sabes? Tendría que hacerlo. Si me salen más dupes que Reina, la tengo en cero, si no. A ver en el encendedor. Gente, lighter gratis. Gente, gracias. Va a llamar en medio del live stream. ¿Te imaginas? Fuera, coño. ¡Míralo! Ah, ostras. Gente, fuego seguro. No. O sea, gratis. Se llama Mechero, tío. No quiero ser de hielo, ¿eh? Se llama Mechero. El lighter es Mechero, tío. ¿Pensáis que puede salir gratis el lighter? Mira esto, mira esta puto asquerosidad. Qué asco, Dios. Es el mono. Ojo, la de al lado, ¿no? ¿Es jugable el nuevo Ben en modo mono? Ojo, esta, ¿no? Ojo. Uh, ojo. Ojo, los horrors del chaval. Ojo. Uy, la cara de placer que ha puesto. Esa, pues, es jugable. Llevan desatado, gente. Sí, 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 sí. Me ató Jane y Burrime se ató. No soy furro, pero… Es más, esa furra, gente. Es más, esa furra. ¿Será jugable, esa furra? Creo que sí. Efe supremo. ¿Y este? Me gusta el outfit de este pavo. No sé quién es. ¿Quién se pone? Es Magedón. Ha dicho Pompey de nombre, pero no sé quién es. Pero no hay Magedón en la espalda, ¿no? Sí, es como otro grupo. Otra banda, motel. Bueno, coñas, estoy disfrutando el livestream por ahora. Porque en Hawkeye está rey, lo que suelen hacer es como… Meterte como un montón de historias sin ninguna imagen. Aquí te están metiendo trailercillos y explicándote lo mejor. Sí, va a ser más largo que en 20 minutos que he dicho, eh. Todavía no ha sabido ni siquiera un personaje. Bueno, va a haber nueva historia, claramente, ¿no? Obviamente, a ver ya lo muevo. Principal, además. ¿Por qué hace esa Rebornies tener ropa, gente? ¿Qué? Tienen que tenerla. Una carrera. Más cosas con el minijuego de motos. ¿Se podría ser un añadido a la historia principal para quitar las televisiones y dar más inmersión? ¿No de las fotos? ¡Epa! Buena arte, ¿no? Todo en medio. ¿Eso qué es? ¿Eso se supone que es Burnies? ¿Turre en infierno? Sí, es ahora Burnies. Ahí en medio. ¿A FAQ? ¿Qué es esto? Ah, vale. Se viene el gameplay de las chicas. Sí. Vale, vamos a ver qué dicen de César, gente. Tiene un cubata César en las manos. ¿O una Coca-Cola? No. Madre mía, tío. ¡César! ¡Opa! ¡Ojo! Hace un parrico. Un parrico. Bloqueo impecable. Me encanta el gameplay, creo. ¡Eh! Nos dicen las habilidades. Abajo pone... Crema y descripción, ¿no? ¡Milagro! ¡Dan información! ¡Qué cojones! ¡Vaya mierda de adicional ability! Es como de escudo, ¿no? No, no me refiero lo que hace. Me refiero la condición. Me refiero la escudo. ¡Guau! Lo de la resistencia e interrupción más al borde. Lo de los últimos se puede enseñar. No, la ultimate. No, no. Lo de los últimos se puede enseñar. ¡César! Falta ver, a ver si hago un puro o algo, pero... Si yo he dicho algo le podienes caer las... La burrnis. Ahora la burrnis. A ver la Ovnes. Cótelo y mezcla. Está guapísima la Burnie. Hay un efecto nuevo de quemadura. La llamita esa no la tienen los otros. Se ve un poco raro, precisamente. Queda un poco raro. Que pongan la música más fuerte, para que no se escuche nada. Queda un poco raro la llamita, ¿no? Scorched. Scorched es el fuego ese. Ya no me entero de una puta mierda con la música y tal. Luego si queremos los tres con calma, ¿no? Sí. Si no, entre que ves el gameplay y lesh, no hacen nada. Mira, mira, mira. Es un mola. Mira, mira, mira. Mira, se queda hallando fuego, ¿eh? Hacer el South Council se quedaría hallando fuego. Se me hagan, amigo. Espectáculo, gente. No digo nada. Vale, he entendido más o menos que la llamita esa que se queda, que es como otro de bufo de fuego, se queda aunque se acabe la quemadura. Y que por pegarle más a esa quemadura, tú a un otro personaje también le metes quemadura. No sé, yo creo que Lighter gratis, gente. Y no es gromo. Pero no me hubiera metido en el de marketing, si fuese Lighter gratis. Han dado más info que la 1.1, por eso de personaje. Sí, al menos han enseñado las habilidades. O sea, los dos habilidades fundamentales, ¿no? Ya es algo. ¿Pones? ¿Listo? Burneiss. Allí en testón. ¿Uva? ¿Sale con la piper al lado? ¿Skin de Burneiss? ¿Skin de Burneiss no va a salir, no? Algún día tiene que salir eso, gente. ¿Sabes la historia de Burneiss? La voy a hacer. Es que no tengo tiempo para pasarme todo el contenido. No tengo tiempo, ¿eh? No tengo tiempo. ¿Y qué es lo último 5%? Si tienes cosas frágiles que te adhacabas, como productos de la piel, debes mantenerlo fuera de César. No es que Lucy roja a ti cada oportunidad que obtiene. ¡Tienes que lo mereces! Y cada buen rojo tiene que burnar. Parece que los membros de los Sons de Caledon se ven muy bien. ¡He he! ¡De supuesto! Pero mientras discutimos con un par de los Sons de Caledon, ¿Qué es esto? ¿Bambú? ¿Cojones? ¿Qué hace? ¡Es bambú! ¿Qué hace? ¡Uoh! 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 Es de fuego, ¿no? Eso. Muy cool, ¿no? Sí, es de fuego. Me parece la hostia. El bambú este. El bambú es de fuego. ¡Bull, ¿no? Ese bambú. Me parece literalmente la hostia. Parte favorita. A ver, ¿qué me va a decir los panes ahora, no? A ver los panes, ¿con quién vienen? Vale, César con su arma. Vale. A eso hay dos personajes que no han sacado ningún panel. ¿Qué le brillará? ¿La pregunta? ¿Qué le brillará? El escudo, probablemente. Y en la segunda parte, Miss Bernice va a hacer sus padres en su propia investigación. ¡Guau! ¡Qué le he dicho, eh! Los cuatro chicas van con su arma en su panes. Así que... ¡No! O sea... ¡Montábanos! ¡Montábanos! Su panes favoritas. ¿Y el bambú? ¿Y el bambú? ¡Marcus se llama! ¡Makus! ¿No ponía? ¡Makus! ¡Códigos! ¿Qué? 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 ¡Código de canje! ¡Código, código, código! ¡Código! Just don't forget to redeem it before it expires. ¿Alguien lo puede pasar por el chat, porfa? Ah, no. Tour de Inferno. Bueno, lo voy a poner yo tal cual. ¡Vamos a ver! ¡Cobjones! También que no sean números randoms. Más rápido. Tour de Inferno. A ver. Ah, bueno, es verdad. Que en estos... Es un código en vez de tres y te da el triple de cosas. Te da 300 poligropas de tal. Pero falta mucha info, ¿no? Del stream. No, ya he acabado. No, falta más, ¿no? Lo que pasa es que la han puesto a mitad del stream. Ha pasado un cuarto de hora. Se da media hora. Dice historia principal. ¿Eh? A ver, obviamente que es historia principal. Por favor, evento de teles. Por favor, por favor. Por favor, evento de teles. Evento. Vale. Luz y gratis. Lo que le dijiste, saco. Eh, no me metas a mí tu palabra, va. Ah, y un evento de cocina. Evento de cocina, let's go. A ver, fuera coños no está mal, eh. Oye, pues justamente la Lucy la necesitaba, eh. La tengo de cinco. Yo la tengo de uno. Para mi M6, ¿no? Next up, a new mini game called Star Brigade will be available to the Cossess Rar. Minijuego. Eso retro, eso retro. Provo juego retro, dámelo. Oh, güey. Espérate. Ey. No me jodas. ¿Eso es un Vampire Survivors? No me lo puedo creer. Eso es un Vampire Survivors. El pick. Es un puto Vampire Survivors. El pick, ¿no, gente? El pick. Esto es una locura. Me muero ahí. ¿Eso es como por multijugador? Si tienes multijugador, hay tres personas ahí. Tiene que haberlo, ¿no? En todo lo ha habido. Que… Solamente quiero que lo sepas. Pero esto… Esto se viene… Es Intercontent, ¿no? Aquí nos cadremos. Esto nos medimos ahí, vamos, y no salimos. Es una locura. No, 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 este evento otra vez, no, joder. ¿Qué tal es? Oh. De TELES otra vez. Es igual que otro. Es literalmente igual. Bueno, pero es un evento. Bueno, pues… Nicole's Gifts always keep me on my toes. ¿Qué es esto? I wonder what that info could be. Yeah, who knows. Tienes como que sobrevivir o comer. No entiendo. Es un Flapiver. Algo así. Es un Flapiver. Se le han pisado a un Flapiver. Iuuuuh. Oh. El canuto. A ver, parecía benignante, tío. Mira qué cara te pone, tío. Vamos con el canuto, gente. Joder, pull. Un poco, un poco turbio el canuto, ¿no? Sí, sí, es muy turbio el canuto, la verdad. Yo he metido un canuto de canuto, ¿no? Ey, esta chica. No sepa. Oh, yeah. ¿Principes? Oh, yeah. Ah, este es el evento de click aquí y te damos recompensos. Este evento me flipa. El evento de click aquí y ya se ha acabado por el día. Este es difícil, eh. ¿Qué cojones? Siempre sacamos dos eventos, hay uno por semana. Dos deis eventos. Este es el boss. ¿Qué descatamos, no? Oh, ¿eh? De la moto. El boss, ¿no? El nuevo semanal. El nuevo semanal. Al detalle nos lo dicen, ¿eh? Lo que hace. Luego los comentamos. Menos mal. Ojo por dos. Doble drops. No me lo puedo creer, qué felicidad. Y debole drops otra vez. Sí, de pense Ambush, no de. Nuevo modo de... Y luego te lo presentan como si nada. Sí, sí. O sea, da pela, ¿no? Sí, sí, sí. La pela de Grindr. ¿Qué? Bueno, y que sepas que hay nuevo en... Next, ¿no? Next, ¿no? Pero la pela de Endgame. No es lo importante del juego. ¿Qué es esto? ¿Cuánto content, no? Qué guapo. Esto también debe ser dentro del nuevo modo S. ¿Esto es un evento? Por favor, tío. No me jodas que no podré andar con quien quiera, tío. Eh, ponía Preset Config abajo. ¿Qué es esto, tío? Ponía Preset Config abajo. Tío. No es coña. Es un evento y ya está, ¿no? Este es simplemente más rewatch. Es fresco. ¿Qué? Algo más que no sé qué. ¿Holo 0? ¿Libs? Weathering Garden. Sí, sí que funciona el código tactical. Han reducido los requisitos para bloquear el Jardín Marchito Este. ¿Qué va a hacer las roditas de César? Ah, puedes hacer el… La cavidad 0 sin tener que hacer las teles. Solo combates. ¿What? Eso lo han dicho. Eh, cavidad 11. Más dificultad. ¡Ay, que danme esta! Hostia, ahora tengo excusa para hacer cuatro cavidades 11 a la semana. La sabe igual por aburrimiento, dale, pero… Buah, esto es buenísimo. La sabe igual, pero está bien. Buah, qué bien. Me voy a hacer la dificultad 11 una vez a la semana. Let's go. Yo no lo he entendido del botagón César. Que te da más puntos a la semana. Luego le hablamos. Vale, blogging. Ah, tú. ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es lo que pone? Ah, esto lo dijeron. La autoexploraron. Ah, sí. Pero si te queda algo… Ah, lo puedes ahí, te da 15 minutos y te lo completa. Está guapo ahí, en modo pixelart. Solo necesitas explorar el botagón de una vez para colectar todas las recompensas. Además, hemos optimizado el modo de televisión para hacer que todo se sienta más fácil. Algunas animaciones de eventos se jugarán más rápido y podrás saltar ciertas partes. También hemos ajustado las interacciones para algunos eventos común, cortando el número de escenas de cerro. En general, hay muchos equipos que han hecho más experiencia en la tele y definitivamente notarán la diferencia. Acuérdate de un live de las tres. Ahí estamos. Sí, está ahí arriba. Bueno, es un poco de pilas. Energía hasta cuánto. Básicamente por si no… Lo estás reí, lógicamente. Vaya, acertamos los tres esto, ¿no? Pero sí. Ponía… En el Junkai Tremont 2.400, ¿no? No sé si sea la misma. Supongo que sí, ¿no? ¡Ojo! Los presets para la Shiyu. Y a la puta hora. Esto es para la Shiyu. Eso es para la hora. Falta, ¿eh? Cool cerditos, ¿eh? Sí, ahí está. Lo mismo del Junkai. El swap. Oh, gracias, por favor. El swap. ¿Y caminar con personajes qué? Eso fue humo. ¡Qué ade, ¿no? Sí, 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 sí. He estado esperando a este update por un tiempo. Pero… Ahí estamos. No me lo creo, gente. Sí, ¿no? Hay un botón arriba, eh. Ahí está arriba, que se ve la vele arriba. No lo veis, no lo de la cadena. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oh, muévete. Nah. Muevete, César. Solamente en esta zona y con las dos nuevas. De momento. Jane tope. Ah. Dicen que en la 1.4… Para la 1.4, tú dos lo pasas. A partir de la 1.2 podrás cambiar la hora del día a la hora que te salga la polla. Cuando vayas a avanzar los bienes en la historia principal, ¿no? A ver. Que me pueden revelar, vaya. Hasta aquí el vídeo. Reacción. Del directo. De pidanse. Ha de petarse en serio. Mi directo, justamente. Si se la petó. ¿Hoy? Hace igual. Pero ¿por qué justamente hoy? Bye bye, youtuber. Porque es el directo de Zellers, tú.